Hande Ersel y Kerem Bursin se dan una segunda oportunidad. Todos los medios turcos no hablan de otra cosa. Los protagonistas del office in the air Hande y Kerem, podrían estar otra vez juntos. Sí amigas, esto es un no parar. Ahora lo dejo, ahora vuelvo. Ahora me pillan con otro actor y lo último. Hande y Kerem podrían estar intentando reactivar su amor pasado. Te contamos todos los detalles. La icónica pareja de la serie office in the air que decidió seguir su relación fuera de los focos, para romper de forma abrupta, está otra vez en boca de todos. Los y las fans se entristecieron cuando la relación terminó alegando varias razones. Una de ellas era diferencia de caracteres, otra los celos de Hande Ersel y por último existía otra teoría que decía que Kerem no quería tener su corazón ocupado y prefería centrarse en su carrera profesional. Tras la separación de Hande y Kerem, nos quedamos de piedra al descubrir que Hande habría rehecho su vida junto a un modelo y actor guapísimo llamado Kaan Yildirim. Las fotos entre ellos dos durante unas fugaces vacaciones no dejaban lugar a dudas y a todos los fans que albergaban una esperanza de que Hande y Kerem se reconciliaran. Se nos partió el corazón. Pero no todo está perdido, Hande y Kerem estarían otra vez juntos. Esta es la noticia que está arrasando en los medios turcos durante toda la mañana. Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad a pesar de que ella arrancó un nuevo noviazbo junto a Kaan Yildirim pocas semanas atrás. Hande y Kerem fueron vistos juntos en Estambul. Al parecer y según medios turcos, la expareja fue vista de nuevo en actitud cómplice durante un acto público y manteniendo una animada charla que denotaría claramente que donde hubo fuego, cenizas quedan. Millones de fans en todo el mundo cruzaron los dedos porque la pareja del Office in the Air retomase su relación interrumpida según estos medios, para resolver sus problemas y aclarar si realmente deben seguir adelante con su amor o tomar caminos separados. ¿Y qué opina Kaan Yildirim de todo esto? ¿Qué opina Kaan Yildirim de todo esto? ¿Claría ver a Hande y Kerem otra vez juntos? Al menos, nos devolvería algo de ilusión en el amor.